Él me habló Fueron pocas sus palabras Cuando Él me habló su voz Me checo hasta el alma Entendía que Él jamás me dejará Que Él estaría conmigo hasta el final Cuando Él me habló sus palabras revocaban El Señor cuando más lejos yo me encontraba Allí entendía que Él jamás me dejará Él estaría conmigo Conmigo hasta el final Pensar en Él es lo que quiero hacer Entendiendo que en mi vida No puedo vivir sin Él Pensar en tu interior Es lo que debo hacer Comprendiendo que en esta vida No hay nada igual que Él Él me habló Fueron pocas sus palabras Cuando Él me habló su voz Me checo hasta el alma Entendía que Él jamás me dejará Que Él estaría conmigo 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 hasta el final Pensar en tu interior Pensando en tu interior Es lo que debo hacer Entendiendo que en mi vida No puedo vivir sin Él Pensando en Él Es lo que debo hacer Comprendiendo que en esa vida no hay nada Igual que él Yo no puedo sin tu estar Yo no puedo sin tu estar Es que sin él todo se me acabará No puedo sin tu estar Yo no puedo sin tu estar Todas sin él se acabará Pensar tú en él es lo que quiero hacer Entendiendo que en mi vida no puedo vivir sin él Pensar tú en él es lo que debo hacer Comprendiendo que en esa vida no hay nada igual que él Pensar tú en él es lo que quiero hacer Entendiendo que en mi vida no puedo vivir sin él Pensar tú en él es lo que debo hacer Comprendiendo que en esa vida no hay nada igual que él Eh, 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 y a ser Que no se quede ninguno en esta congregación Que no se quede sin darle la gloria a Dios Que no se quede ninguno en esta conversación Que tu alabanza salga de tu corazón Ha llegado el momento de adorar Él es santo, donde quiera que está Él es santo, Él es Jesús Poderoso en batallas, no hay nadie en su lugar Él es santo, Él es Jesús Todos los que estudian Jesús Siempre está Que no se quede ninguno en esta congregación Que no se quede sin darle la gloria a Dios Que no se quede ninguno en esta conversación Que tu alabanza salga de tu corazón Ha llegado el momento de adorar Él es santo, donde quiera que está Él es santo, Él es Jesús Poderoso en batallas, no hay nadie en su lugar Él es santo, Él es santo, Él es Jesús Los cielos destrujan Jesús Él es santo, Él es santo, Él es Jesús Que no se quede ninguno en esta congregación Que no se quede sin darle la gloria a Dios Que no se quede ninguno en esta conversación Que no se quede ninguno en esta situated Que no se quede ninguno en esta congregación Que no se quede ninguno en esta revolución Él es santo, Él es santo demuestra ilusión Jesús El Señor es cieng transportar Jesús siempre está Él es santo, Él es santo Poderoso en batallas, no en adenso y royal Él es santo, Él es santo Los cielos destituyan, Jesús siempre está Él es santo, Él es santo Él es santo, Él es santo Hay momentos que no puedo explicar Que mi corazón está confundido, confundido de dolor Y ayer estoy haciendo lo que quiero hacer Pero siento ese dolor Porque mi vida sin Ti, jamás será igual Dios háblame, si tú ves que me desvío otra vez Dios háblame, si tú ves que eso es lo que yo quiero hacer No hay nada más que yo quisiera ver Solo tenerte dirigiendo mi fe Dios háblame, si tú ves que me desvío Dios háblame, si tú ves que me desvío otra vez Y allí estoy haciendo lo que quiero hacer Pero siento ese dolor Porque mi vida sin Ti, Señor, jamás será igual Dios háblame, si tú ves que me desvío otra vez Señor háblame, Dios háblame, Dios háblame, si tú ves que eso es lo que yo quiero hacer Dios háblame, si tú ves que me desvío otra vez Dios háblame, Dios háblame, si tú ves que me desvío otra vez Dios háblame, Dios háblame, Dios háblame, Dios háblame, si tú ves que me desvío otra vez Dios háblame, si tú ves que me desvío otra vez Otra vez Aconte Si te ves Que me desvío Otra vez Te ves pasado a mí no soy el mismo el de antes y hoy hoy puedo sonreír no miro atrás sigo adelante he encontrado al Cristo el Salvador hoy le digo al mundo que tengo el poder de Dios yo puedo yo puedo yo puedo que vengan las batallas Jesucristo me llaman yo puedo yo puedo yo puedo al que nadie me abre Jesucristo me te amará que me ha pasado a mí no soy el mismo el de antes y hoy hoy puedo sonreír no miro atrás sigo adelante he encontrado he encontrado al Cristo el Salvador hoy le digo al mundo que tengo el poder de Dios yo puedo yo puedo yo puedo yo puedo que vengan las batallas Jesucristo me llaman yo puedo yo puedo aunque nadie me abre Jesús Jesús Cristo a mí me amará hay que confiar confiar en el Señor tú tienes que luchar luchar por tu salvación y mientras tú le sirvas tú tendrás razón ilusión tienes que creer que tú tienes poder decir como yo yo puedo yo puedo aunque yo puedo que vengan las batallas Jesucristo me llaman yo puedo aunque yo puedo aunque nadie me ame Jesucristo me llaman yo puedo yo vuelvo yo vuelvo porque yo puedo que se revuelve el diablo Jesucristo lo vencerá yo vuelvo yo vuelvo porque yo vuelvo en pruebas lo perdido Jesucristo a mí que vuelvo en médica yo vuelvo yo vuelvo yo puedo No, 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 no No, 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 no Cuando te dejaste a mi Cristo Llegaste con dolor Destruido, destrozado Lleno de pecados Te humillaste frente a Cristo Le dijiste por favor Que Él te limpie con la sangre De su amor Jesús A ti llegó De ti tuvo compasión Él sacó Todo el pecado Que había en tu corazón Y ahora Que estás limpio Te olvidas de Jesús ¿Crees que lo tienes todo? ¡Qué error! Hoy te hago esta pregunta ¿Qué te ha hecho mi Jesús? Si solamente lo que Él hizo Fue traerle hacia la luz Hoy su corazón llora El saber que ya tú No quieres estar más cerca De Jesús Vuelvo y te hago esta pregunta ¿Qué te ha hecho mi Jesús? Si solamente lo que Él hizo Fue traerle hacia la luz Hoy su corazón llora En saber que ya tú No quieres estar más cerca De Jesús Los días siguen pasando Y tu vida sigue igual Ya no miras a Cristo A ti no te importa más Jesús Jesús sigue llorando Esperando por ti está Con su corazón herido Él te llamó Hoy te hago esta pregunta ¿Qué te ha hecho mi Jesús? Si solamente lo que Él hizo Fue traerle hacia la luz Hoy su corazón llora Hoy su corazón llora En saber que ya tú No quieres estar más cerca De Jesús Vuelvo y te hago esta pregunta ¿Qué te ha hecho mi Jesús? Si solamente lo que Él hizo Fue traerle hacia la luz Hoy su corazón llora Hoy su corazón llora Si solamente lo que Dios Si solamente lo que Él hizo Fue traerle hacia la luz Hoy su corazón llora En saber que ya tú No quieres estar más cerca De Jesús Vuelvo y te hago esta pregunta ¿Qué te ha hecho mi Jesús? Si solamente lo que Dios Si solamente lo que Él hizo Fue traerle hacia la luz Hoy su corazón llora En saber que ya tú No quieres estar más cerca De Jesús Tú no quieres estar más cerca De Jesús Lo que Dios ¡Suscríbete al canal! 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 I'd rather see Than having you here And guiding me God talk to me If you see that I'm losing My way And there I go Doing everything my way I could always And feel the pain Cause my life without you, Lord It could never be the same God talk to me If you see that I'm losing My way I'm losing my way God talk to me If you see that I'm doing things My way There's no one I'd rather see Than having you here Guiding me God talk to me Talk to me If you see that I'm losing My way Oh yeah Here I go again Here I go again I'm doing everything my way But I know deep inside me I should leave it up to you Oh yeah Talk to me Talk to me If you see that I'm losing My way And I know that I'm losing my way Talk to me Talk to me If you see that I'm doing things My way Oh yeah There is no one There is no one I'd rather see Than having you here Guiding me Talk to me Talk to me Talk to me If you see that I'm losing My way Talk to me If you see that I'm losing My way Talk to me Talk to me If you see that I'm losing I'm losing My way My way Talk to me Todo en mi vida Was gone Everything I ever dreamed in my life Felt so wrong I kept looking for love But my heart was just crying Then you came to me In a song And how can I give you love Just how can I live my whole life without you You're the only one that brings the joy that I need Every step in my life I see you next to me Just how can I give you love How can I live my whole life without you You're the only one that brings the joy that I need Every step in my life I see you next to me Everything in my life Was gone Everything I ever dreamed in my life Felt so wrong I kept looking for love But my heart would just cry Then you came to me Then you came to me In a song How can I give you love How can I give you love How can I give you love How can I live my whole life without you You're the only one that brings the joy that I need Every step in my life I see you next to me 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 Ah, ah, ah I'm not you, Papa She came running to me It was all I could see That little girl Got right next to me I'm not you She hugged me real tight I felt so warm inside Then she smiled And looked right at me That's when I realized There's a heaven inside It was right there It was right there In front of me There's a power of love There's enough from this world That's the power from heaven above Jesus died at the cross He did that for us That's the power from heaven above He came down just for me Now for sure I could see What was in that little girl It was Jesus in this world The power from heaven above She came running to me And what's more I could see That little girl Got right next to me She hugged me real tight I felt so warm inside Then she smiled and looked right at me Then she smiled and looked right at me Oh, that's when I realized There's a heaven inside It was right there Right in front of me There's a power of love Yes There's life from this world It's called the power There's the power From heaven above Jesus came down and died for me and you Jesus died at the cross Oh, He did it for us He did it for us It's called the power It's the power From heaven above Oh, He came down just for me Now for sure I could see What was in that little girl It was Jesus in this world I was in this world I was in heaven From heaven above From heaven above I was in heaven From heaven above The power from heaven I love you, Papa